Esta cumbia para todas las firmas ecuatorianas Irma tú eres mi vida, Irma tú eres mi amor ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? Si sabes que yo te quiero, que tú eres mi único amor ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? Irma tú eres mi vida, Irma tú eres mi amor ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? Si sabes que yo te quiero, que tú eres mi único amor ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? ¿Cómo es que estás permitiendo que sufra tanto mi corazón? Y ahora ves que yo estoy riendo Será tan solo por no llorar Porque en el fondo yo estoy sufriendo Porque te quiero cada día más Porque en el fondo yo estoy sufriendo Porque te quiero cada día más No seas tan mala, Irma querida No juegues tanto con mi amor Porque presiento que poco a poco Se va muriendo mi corazón No seas tan mala, Irma querida No juegues tanto con mi amor Porque presiento que poco a poco Se va muriendo mi corazón ¡Epa! Y ahora ves que yo estoy riendo Será tan solo por no llorar Porque en el fondo yo estoy sufriendo Porque te quiero cada día más Porque en el fondo yo estoy sufriendo Porque te quiero cada día más No seas tan mala, Irma querida No juegues tanto con mi amor Porque presiento que poco a poco Se va muriendo mi corazón No seas tan mala, Irma querida No juegues tanto con mi amor Porque presiento que poco a poco Se va muriendo mi corazón No seas tan mala, Irma querida No juegues tanto con mi amor Porque presiento que poco a poco Se va muriendo mi corazón